¿Qué tal amigos? Les saluda Justin Pavón, espere esta noche en compañía de Iván Centeno en Deportivos. Todos los detalles de la ceremonia de premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. Estuvo presente Roberto Hermanos de Piedra Durán y fue en homenaje a Renzo Bagnariol. Además con una sensacional intersección de Butler, el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra se impuso en el Super Bowl 28-24 a los Seahawks de Seattle. Y por supuesto les tendremos todos los detalles de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Al parecer Mayweather no habría aceptado el combate. Esto y mucho más hoy en Deportivos por Vox TV.